Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, arribó su primera noche en la cárcel preventiva que funciona en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El rapero estadounidense Tekashi, también conocido como 6ix9ine, acabó siendo agarrado por las autoridades policiales en Santo Domingo, República Dominicana, la noche del miércoles 17 de enero del 2023. La razón, un presunto caso de violencia de género contra Yailin, la más viral, y su madre, Wanda Díaz. La movida se hizo pública el miércoles por la noche, y todos los detalles salieron a la luz el jueves por la mañana, prendiendo fuego en las redes sociales. Al parecer, además de Yailin, la más viral, la madre también se llevó su parte del rapero Tekashi. Este chico de raíces mexicanas pero criado en los Estados Unidos, supuestamente la agredió físicamente en varios lugares, incluso en Punta Cana, según los informes judiciales dominicanos. El reporte cuenta que el tipo intentó ahorcarla, trató de lanzarla desde un segundo piso, le soltó un escupitajo en la cara y le dijo que sin él, ella no era nada. Menudo panorama. La denuncia vino de Wanda Díaz, la madre de Yailin, la más viral. La mujer se armó de valor y le plantó cara al rapero. Cuando la denunciante le reclamó, el investigador la empujó y le dijo que no se metiera, amenazándola con que hasta ella iba a llevar, refiriendo golpes. La policía no se anduvo con rodeos, lo arrestó y lo llevó ante las autoridades judiciales para abrir el caso y aclarar si es culpable o inocente. La mamá de Yailin, ni corta ni perezosa, soltó la sopa ante los medios dominicanos y sus palabras coinciden con lo que la justicia dominicana tiene en la mesa. Una vez ellos estaban discutiendo, él me empujó porque me metí porque golpeó a mi hija y me tiró en el piso. Los de seguridad no hicieron nada, yo le dije que no golpeara a mi hija y él siguió. Yo me metí y me dio durísimo también a mí, contó Wanda. Vaya lío, ¿qué opinas de esta noticia? ¿Crees que Tekashi es culpable de las acusaciones? ¿Qué debería pasar con él si es declarado culpable? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!